Y la variante del coronavirus Omicron ha puesto nuevamente al mundo en alerta. En las principales terminales aéreas del mundo se toman medidas para evitar contagios. En el Aeropuerto Internacional de las Américas, los viajeros consideran como positivas las acciones que se están tomando para evitar la entrada del virus. Tenemos en directo desde la terminal aérea a nuestro compañero Junior Trinidad con más detalles sobre esta información. Adelante Junior, buenas noches. Gracias, Elianta, buenas noches. Los pasajeros que van y vienen por el Aeropuerto Internacional de las Américas han comenzado a tomar medidas de seguridad sanitaria y se mantienen permanente con las mascarillas. Yo lo que creo es que deben de cuidarse, tú sabes, porque supuestamente es un virus todavía mucho más fuerte y deben de tener mucha precaución las autoridades aquí. Perfecto, está bien, está muy bien. Yo está muy bien, todo está muy bien, mucha seguridad. En tanto, las autoridades aeroportuarias se reunirán este martes para evaluar y validar el protocolo sanitario a aplicar en los aeropuertos. También se analizarán las acciones con respecto a la temporada navideña. Viajeros que llegan desde Nueva York indican que las medidas en esa ciudad se han incrementado tras las declaratorias de estado de emergencia. No tan rigurosas como debe de tomarse porque todavía ese virus está acabando, inclusive ya a partir del día 3. Va a haber un cierre allá en Estados Unidos, entonces la cosa no está fácil. Mientras el superintendente de salud y riesgos laborales, Jesús Félix Iglesias, dijo que la única vía de combatir la variante es la vacuna. Que se aplique en la primera dosis, la segunda dosis y aquellos que tengan dos dosis, que se aplique en la tercera dosis, como nos los hemos aplicado todos los que tenemos conciencia de lo que es esta enfermedad. Ya varias naciones han cancelado vuelos desde Sudáfrica, mientras que el Ministerio de Salud Pública indicó este lunes que hasta el momento no se han registrado ningún tipo en el país de la variante Omicron. Es todo de mi parte, Elianta, retorno contigo al estudio.